Una encuesta realizada por el medio británico Disclassified mostró que el 49% de los consultados están a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El medio periodístico publicó el lunes un artículo referido al reclamo argentino sobre el archipiélago y vierte dudas con respecto a Gran Bretaña. Reino Unido debe negociar con Argentina o desafiarla, tituló Richard Norton, Taylor, el autor del texto que abre la página web del sitio. En el texto señaló la reciente propuesta de negociación de Javier Figueroa, el embajador argentino en el Reino Unido, y recordó que Margaret Thatcher ya se había mostrado dispuesta a hacerlo. El embajador argentino en Gran Bretaña, Javier Figueroa, cuestionó por qué si Gran Bretaña insiste en que no hay duda de la soberanía sobre las Islas, accedió a negociar con Argentina durante muchos años, hasta poco antes de la guerra de 1982, un conflicto que costó la vida de 258 británicos y 750 argentinos, indicó. El embajador, en contacto con el medio, señaló que ambos países analizaron distintas salidas del conflicto. En ese sentido, Figueroa también puso como ejemplo el trabajo en cooperación con la Cruz Roja para la identificación de soldados argentinos, NN, en el cementerio de Darwin.